Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cami y estoy muy feliz de estar acá hoy con ustedes. Hoy vamos a divertirnos un montón y aprender sobre qué significa estar hechos a la imagen de Dios. Porque cuando Dios creó a los seres humanos, nos creó su imagen, es decir, como Él. Podemos pensar, ser creativos, tener emociones y sentimientos. Y como Dios nos ama tanto, Él quiere que actuemos y pensemos como Él. Dios te ama un montón, por eso te hizo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque lo hice en este libro de acá. La Biblia, ¿lo conoces? Es el libro especial de Dios donde dejó un montón de historias reales sobre gente que vivió hace un montón de años atrás. La historia que vamos a ver hoy se trata sobre dos personas creadas por Dios, Adán y Eva. Así que abramos bien los ojos, bien las orejas y veamos esta historia de la Biblia. Adán y Eva. Dios hizo el mundo entero y todo lo que en Él se encuentra. Él hizo el sol y las estrellas y el cielo. Él hizo a los peces del mar y a los animales que caminan sobre la tierra. Él creó cada árbol y flor. Dios también creó al hombre. Dios dijo, Haré al hombre a mi imagen. Gobernarán sobre todos los animales y los peces del mar. Así que Dios creó al hombre y a la mujer. El primer hombre se llamó Adán. Y la primera mujer se llamó Eva. Luego Dios los bendijo y les dio tareas a Adán y a Eva para hacer. Ellos debían cuidar a todos los animales que Dios había creado. Como los peces en el mar. Las aves en el cielo. Y todos los otros animales que caminan sobre la tierra. Adán y Eva también tenían que tener hijos para llenar la tierra de personas. Y luego Dios miró hacia todo lo que él había creado. Y él vio que era bueno. ¡Guau! Cuando Dios creó al mundo, Él dijo que todo lo que había hecho era bueno. Y cuando creó a Adán y Eva, Él los amó muchísimo. Y también te ama a vos. Dios ama a todo lo que creó. Y por eso nosotros también podemos amar a todos. Ahora, Gus nos va a enseñar a dibujar algo para que no nos olvidemos de esta genial historia bíblica. Nos va a enseñar a dibujar a la primer mujer creada por Dios. ¡A Eva! Así que agarra tus marcadores, crayones y papel porque es hora de dibujar con Gus. ¡Hola chicos! ¡Soy Gus! El día de hoy vamos a dibujar a la primer mujer que Dios creó. ¡Eva! ¡Ahí vamos! Muy bien, vamos a empezar a la mitad del papel. Así podemos hacer su nariz. Comencemos con una letra U al revés. Justo así. Y ahora hagamos una letra C empezando de esta línea de acá abajo. Continúan con la línea y hacen que estas dos líneas se conecten. Ahora vamos a dibujar los ojos. Hacemos dos círculos a cada lado de la nariz. ¡Uno y dos! Y luego... Vamos a hacer dos círculos pequeños dentro de estos. Y luego los coloreamos. ¡Oh! Y Eva tiene lindas pestañas. Así que vamos a ir al costado de cada uno de sus ojos y vamos a hacer tres pequeñas líneas curvas. Sí, ¿qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hagamos su cara! Desde la parte de arriba de la hoja vamos a hacer una larga línea curva justo así. Vamos al costado del ojo. Pasamos por la nariz y luego empezamos a curvar y nos detenemos acá. Ahora deberíamos hacer la boca. Dándole una sonrisa así que vamos a hacer dos líneas curvas justo así. ¡Están súper felices! ¡Y me olvidé de sus cejas! Volvan arriba de sus ojos y hagan dos líneas ligeramente curvas. Me alegra que nos acordáramos de esas. Ahora Eva tiene pelo curvo así que vamos a hacer el pelo de arriba de sus cejas haciendo tres letras U grandes. ¡Sí! ¡Oh! Hagamos una línea al lado de su cara para hacer su oreja. Así que una línea I y luego una hacia el revés. Volvamos al final de nuestra última U y hacemos una línea hacia abajo justo pasando por su ojo. Y luego más rulos. Así que vamos a hacer pequeñas letras C todas juntas hasta la parte de abajo de su cara. Y sigan bajando. ¡Sí! Y ahora vamos a la última línea cerca de su oreja y seguimos haciendo pequeñas letras C hacia abajo. Justo así. Y ahora podemos terminar el pelo. Vamos a la parte de arriba y seguimos haciendo líneas curvas. Y vamos hacia abajo. ¡Sí! ¡Lo hicieron! Ok. Eva tiene un poco de pelo de este lado. Así que vamos por acá. Y hacemos el mismo patrón de pelo curvo hacia acá. Y sigan bajando. Sí, terminamos el pelo. Y ahí la tienen. Eva. Gran dibujo, amigos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Así como Eva fue creada la imagen de Dios, vos y yo también. Y podemos ser más como Dios, amando a los demás. Por eso fuimos creados. Para amarlo a Él y para amar a los demás. Eso me hace acordar mucho al versículo de hoy. Está en Efesios 2.10. Es un versículo un poco largo, pero tengo un truco para aprenderlo mejor. ¡Cantemos! Así que, pónganse de pie y cantemos Efesios 2.10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. En Cristo Jesús. ¡Oh, yeah! A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Tiempo atrás. Efesios 2.10. Efesios 2.10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Jesús. Oh, yeah! A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¡Efesios 2.10! ¡Efesios 2.10! ¡Efesios 2.10! ¡Efesios 2.10! ¡Efesios 2.10! Efesios 2.10! ¡Efesios 2.10! ¡Efesio 2.10! Que preparó para nosotros tiempo atrás Efesios 2.10 Efesios 2.10 ¿Sabías que una obra maestra es una obra de arte muy especial? Sí, cada persona que ves fue creada por Dios y Él dice que son muy especial. Y Dios nos creó porque nos ama. Me parece increíble que Dios nos haya creado y diga que somos su obra maestra. ¿Sabías que mis amigos Jim y Gif tienen un estudio donde hacen cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar? Y hoy Meli los va a ir a visitar. ¿Quién sabe? Capaz que ellos creen su propia obra maestra. ¡Vamos a ver! Hola amigos, yo soy Gif. Y yo Jim. Y bienvenidos a nuestra serie de Hagámoslo. Y hoy vamos a hacer algo muy especial. Y tenemos un amigo especial uniéndose a nosotros hoy. Creo que ahora se está conectando. ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola Meli! ¡Hola Gif y Jim! ¡Oh! Y hola amigos, estoy muy emocionada de hacer algo con ustedes. ¡Nosotros también! Ahora hoy estamos hablando sobre cómo todos fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Ser hecho a la imagen de Dios significa que todos fuimos hechos para ser como Dios. ¡Sí! Y podemos ser como Dios en lo que hacemos, decimos y pensamos. ¡Oh! ¡Genial! Y así el día de hoy, vamos a hacer unos autorretratos para recordarnos eso. Así que prepárense para dibujarse. ¿Cómo pintarnos la cara? ¡Divertido! Yo lo hice una vez, pero terminé con un montón de pintura en la nariz. Pero lo haré. No me refiero a pintarnos las caras, pero digo, vamos a pintar una imagen de nosotros. Eso es un autorretrato. Pero no son el típico autorretrato. ¿Entonces qué son? Ven con nosotros a ver. ¡Wow! ¡Es un gran pedazo de papel! Así es. Es porque vamos a hacer un gran autorretrato. Vamos a acostarnos en este papel para hacer un delineado de nosotros. Y Meli, ¿puedes hacerlo en casa también? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Esto hace costillas! Ahora viene lo divertido. Vamos a colorearlo. Podemos usar crayones, esmarcadores o incluso pintura. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me gustan sus autorretratos! ¡Me gusta cómo hiciste el cabello en el tuyo, Jim! ¡Y GIFT! ¡Amo tu sonrisa! ¡Me encantan tus manchas naranjas, Meli! ¡Y tu piel morada! Me gusta que todos nuestros autorretratos se ven diferentes. Y eso es algo bueno. A Dios le gusta como todos somos diferentes. Y como nosotros somos hechos a la imagen de Él, Él quiere que nosotros amemos a todos. ¿Dios realmente quiere que amemos a todos? Así es. ¡Wow! ¡Suena divertido! ¡Quiero amar a todos! Pero, ¿cómo lo hago? Bueno, puedes demostrarle a los demás que los amas al tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Dios nos hizo especiales a cada uno de nosotros y podemos agradecerle a Él por hacer tantas personas diferentes en su familia. Y ahora se termina nuestro tiempo por hoy. Amigos, gracias por unirse a Hagámoslo. ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh! Y quería decirles que los amo a cada uno de ustedes. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Wow! Los retratos que hicieron eran gigantes. Los retratos me parecen algo muy especial para hacer. Incluso pensaron en cada detalle. En el pelo, en la sonrisa, en los colores. Todo sobre ellos era especial porque fue creado por Dios. Todo sobre vos también fue creado por Dios. Y Él dice que sos su obra maestra. No te olvides que Dios te creó y Él te ama. Y a Él también le encanta escucharte. Así que, ¿qué les parece si hablamos con Él? Cinco oíditos por aquí, cinco oíditos por acá. Los juntamos y oramos. Gracias Dios por crearme y por amarme. Y gracias por también dejarme amar a los demás. Te amamos un montón Dios. Amén. Eso es todo por hoy. Espero que tengan una hermosa semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!